Una buena cebolleta desea encontrar, está cansado de siempre jugar con la misma aneja que no le deja caer, mis dos huevos quieren rebotar como grandes bolas de brillar en un tapete negro y espeso que esté tan caliente como el alquitrán ¡Amor! 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 Esto va a ligar con alochecaño Ni en el Modex, ni en el Elvis, ni en el casino real Tú conmigo vas a disfrutar En mi huerta particular, haremos el amor vegetal ¡Amor! ¡Vegetal! ¡Amor! ¡Vegetal! Si tú crees yo seré, esto es el amor vegetal Amor ¡Amor! ¡Amor! ¡Vegetal! No me dejes de avanzar, esto es el amor vegetal Amor vegetal, amor vegetal, amor vegetal Amor vegetal, esto es el amor vegetal Amor vegetal, esto es el amor vegetal